Abba Kadosh, en el nombre de nuestro don Yashu HaMashiach, estamos reunidos aquí para escuchar tu bendita palabra. Abba, no queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Toda Gaba Yashu HaMashiach, Omen, Be-Omen. Siéntense por favor, amados Ahim. Shabbat Shalom, amados Ahim, de la Kijilá a nivel local como a nivel mundial. Nos seguimos gozando en este Shabbat. El Eterno nos da el privilegio de exaltar su bendito nombre, que es sobre todo nombre. Y nos llama a guardarnos en santidad, a guardarle con esperanza, con fe, con paciencia. A pesar de que las cosas sabemos que no van bien en el mundo, pero nosotros tenemos la fe en que nuestro don pronto volverá a hacer justicia a este mundo y a rescatar a sus elegidos hijos obedientes y fieles que Él tiene en esta tierra. En el día de hoy vamos a repasar, a ver un tema que titulé Amor Verdadero. Amor Verdadero. En la historia judía, no en la tradición judía, en las historias que se cuentan de nuestro pueblo, que ha soportado tribulaciones, guerras, persecuciones a través de toda la historia, antes y después del Mashiach, se cuenta la historia, no voy a darnos nombres, de un erudito de la Torá, de un sabio de la Torá, que perdió a su hijo. Su hijo murió. Y este sabio de la Torá, lo primero que el Eterno puso en su corazón a hacer, fue exaltar su bendito nombre. De sus labios, porque hubieron testigos de ese suceso, las primeras palabras que brotaron por sobre el sufrimiento de haber perdido un hijo, fue, Abba, divina es tu voluntad. Y ahora que tú, por tu divina decisión, has llamado a descanso a mi hijo, yo te exalto, porque yo ahora voy a tener más tiempo para exaltarte y para amarte. En que increíblemente hacen un paralelo con una mujer, una mujer que en los pogromos, que en las persecuciones de la Rusia zarista, ella, una mujer viuda, pobre, una mujer polaca, también en estas persecuciones en Rusia, perdió a su único hijo. A su único hijo. De esta mujer pobre, pero grande en espíritu, también brotaron de sus labios, a pesar del sufrimiento que estaba teniendo por la pérdida de su amado hijo, brotaron palabras de exaltación al Eterno. De decirle también, como el erudito de Torá, como el sabio de Torá, toda rababa, caos. Tus decisiones son perfectas. Tu voluntad es divina, santa. Te doy toda rababa, caos, porque desde hoy, yo te voy a servir más. Y voy a tener más tiempo para exaltar tu bendito nombre. Cuando vemos estas dos historias, a nuestros ojos, que son ojos imperfectos, a nuestro entendimiento, que es un entendimiento humano, que muchas veces sigue la lógica humana, es difícil entender, bajo nuestra perspectiva humana, cómo un sabio erudito de la Torá emite las mismas palabras que una mujer analfabeta, pobre, viuda, y que se le muere su único hijo. a nuestros ojos, a la perspectiva humana, pareciera que es más lógico el entender que el varón erudito de la Torá hubiera hecho eso. pero no la mujer analfabeta y pobre. Pero cuando vemos que cuando un corazón, un alma, una criatura del Eterno, hace genuino teshuva, genuino arrepentimiento, el Eterno implanta su bendito Ruajacodesh en el corazón de las personas y hace emanar de su corazón el verdadero amor, que es el amor del único Elohim verdadero quien es el Elohim de Israel. Y es así como recién nosotros podemos entender cómo de una mujer analfabeta, viuda, y de un sabio erudito de la Torá emana el mismo sentir desde su corazón. a pesar del dolor de la pérdida de un hijo, ambos le dan toda rabal Eterno, no cuestionan la voluntad bendita, santa y justa de nuestro Abba Kadosh y renuevan sus votos con él diciéndole te voy a exaltar ahora más fuerte, con más fuego en mi corazón. Baruch Hashem Yahweh porque los conceptos de la bendita Torá para nuestro pensamiento humano muchas veces son muy abstractos, son abstractos, son complejos, son difíciles de entender y por eso el Eterno Yahweh Sebaot bendito es su nombre levantó varones, varones. que enseñaran al pueblo su bendita Torá y nosotros adoramos al único Elohim verdadero quien es el Elohim de Israel, no adoramos a ningún hombre pero sí le damos toda rabal Eterno porque él nos puso un moré, un roé que nos enseña la Torá digerida Baruch Hashem porque con nuestras propias fuerzas no hubiéramos podido y es por eso que él que tiene Rajem de su pueblo levanta varones en diversas partes del mundo que a él le place que a él le place los unge de su bendito Ruaja Kodesh y los hace ministrar por amor a las almas su bendita Torá para que nosotros que somos más débiles en entendimiento logremos mayor cercanía con el santo bendito de Israel bendito es él por la compasión que el día a día demuestra con su pueblo entonces el Avakadosh en su palabra estos conceptos abstractos que nos cuesta tanto entender él necesariamente en su bendita palabra en su bendita Torá recurre a alegorías para hacernos entender muchos conceptos la alegoría si nosotros la pudiéramos definir es la representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras que sean sencillas para nuestro entendimiento y una figura que es sencilla para nuestro entendimiento y que el Avakadosh a través de su bendito Ruaja Kodesh hace escribir a sus profetas a sus ungidos en su escritura en su bendita Torá es la alegoría de cómo podemos entender quién es él y él para eso usa la palabra rey para que nosotros podamos entender qué es él él es un rey pero nosotros también sabemos bajo nuestro pensamiento humano que él no es un rey porque la palabra rey para él es muy poco porque él es inmenso él es todopoderoso él trasciende todo espacio y todo tiempo él es espíritu él no necesita respirar ni comer como nosotros un rey en la tierra necesita respirar y comer grandes sadí grandes varones de la Torá como el Melech David era un varón apartado que fue grande en la Torá pero nosotros sabemos y no lo juzgamos porque todo está escrito para nuestra enseñanza y para nuestra exhortación que el varón era rey era un ungido pero cometió errores ¿no es así? por lo tanto el eterno en su alegoría ahora nos dice yo soy machía rey de reyes bendito es él y ahora podemos entender un poco más nuestro pensamiento limitado de ser humano puede entender más de todos los reyes de la tierra él es el rey sobre todo sin embargo él es más que eso él es más grande que un rey de reyes pero para nuestro entendimiento él en su divina decisión lo inscribió así en su bendita palabra en su bendita Torah rey de reyes y es por eso que necesitamos nosotros en nuestro pensamiento humano de tanta alegoría en la Torah para que el eterno nos muestre estos conceptos tan difíciles de entender a nosotros como es su su infinito poder su infinita presencia en todo rincón del universo el rey del universo Mele Haulam de la misma forma un concepto abstracto que nos cuesta mucho entender como seres humanos es el concepto del amor amor y nuestro amado Roe Palacio en la página de internet tiene tres hermosos audios donde nos habla de la java del amor de nuestro lojim como un atributo porque es su esencia la esencia del lojim es el amor bendito es el Abakadosh el problema para el mundo ha sido que ha entendido mal el amor porque nosotros que hemos vuelto a la Torah nosotros que hemos hecho Tishuvah no hemos arrepentido de todas las transgresiones que habíamos cometido ante él nosotros entendemos ahora que el verdadero amor el verdadero amor el único verdadero amor es el de una criatura que ama al Elohim de Israel no existe otro amor y el amor entre comillas mal llamado que se usa en el mundo que se usa en las naciones es un amor absolutamente tergiversado es un amor absolutamente desvalorizado y degradado absolutamente desvalorizado ¿por qué? porque su origen no está en la esencia del amor quien es el Elohim de Israel por ende cualquier disque ese amor que se diga en el mundo entre comillas no es verdadero amor es un amor mal entendido manipulado tergiversado desordenado el amor deja de lado todo vestigio de beneficio personal es un amor absoluto el amor del Elohim bendito es su nombre Yahweh Sebaot es un amor absolutamente desinteresado porque él no nos necesita porque él es perfecto él es Elohim nosotros somos los que necesitamos de él por ende su amor que es eterno hacia su pueblo es un amor absolutamente desinteresado absolutamente distinto a lo que el mundo hoy día llama amor que es un amor que busca los beneficios personales que busca el satisfacer nuestros propios placeres mundanos y se aleja absolutamente del concepto del amor verdadero vamos a ir a analizar algunos puntos desde este enfoque de lo que significa el verdadero amor de nuestro Elohim con su pueblo Israel vamos a ir a la Tanaj a primera de Juan primera de Yohanan capítulo 4 versículo 10 primera de Juan capítulo 4 versículo 10 ¿lo tienen todos? en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Elohim sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados vamos a primera de Juan ahí mismo capítulo 4 en el mismo capítulo versículo 19 nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero ya con este primer concepto del amor del Elohim de Israel ya el hombre en el mundo tiene problemas porque en el mundo el amor ya sea de un hombre o de una mujer en los distintos tipos de relaciones interpersonales que se producen en la sociedad generalmente y es así porque el mundo está lleno de orgullo buscamos ser nosotros los que amamos primero el hombre busca porque hay orgullo en Él amar Él primero amar Él o ella si es mujercita de una mejor forma que el otro y eso no es el amor verdadero no es el amor del Elohim de Israel y muchos cuando estábamos en el mundo y eso es absolutamente antitoral pero muchos lo hacíamos echábamos muchas veces competencia con nuestro ser amado ¿no es así? hasta poníamos en complicaciones a nuestros propios hijos preguntándole ¿a quién quiere más? ¿a la mamá o al papá? o a nuestras esposas yo te quiero más yo te quise primero o tú me quieres más porque hay orgullo en nuestros corazones y eso lo sacamos y lo quemamos en el fuego del bendito Ruajacovesh y ahora entendemos que nosotros somos criaturas imperfectas imperfectas que somos incapaces de lograr el amor verdadero si no tenemos en nuestro corazón al Elohim de Israel porque es Yahweh Sebaot bendito es su nombre el que a través de su bendito Ruajacovesh en nuestros corazones puede poner en definitiva el verdadero amor y nosotros después de que él nos amó primero tenemos tenemos la capacidad de amar a otros de amar a nuestro prójimo de ser luz para otros pero es distinto al concepto que se maneja en el mundo de que yo te amé primero por lo tanto mi amor es mejor eso no existe en la Torah nosotros somos de amar nosotros somos capaces de amar con todo nuestro corazón con todo nuestro ser y con toda nuestra alma porque nuestra alma mora el Ruajacovesh el mismo Elohim de Israel y nosotros reflejamos a otros su amor Baruj Hashem Yahweh porque él nos amó primero y por eso recién ahora podemos tener el verdadero amor en nuestras vidas vamos a ir a Shir Hashirim cantar de los cantares capítulo uno versículo tres cantar de los cantares capítulo uno versículo tres lo tienen todos amados Bajim a más del olor de tus suaves ungüentos en otras traducciones dice óleos a más del olor de tus suaves óleos ungüentos tu nombre es como óleo derramado por eso las doncellas te aman cuando dice cantar de los cantares el olor de tus suaves óleos de alguna forma se está refiriendo a que el eterno nos amó primero a Israel a su pueblo y él lo eligió porque era una nación insignificante que era incapaz de amar por sí misma y necesitaba de él para irradiar el amor a otros y por eso él constantemente en su pueblo hizo descender sus suaves óleos sus suaves ungüentos con su pueblo amado con su esposa Israel que son todos los milagros todos los prodigios todas las maravillas que vio el pueblo de Israel el abrir del mar de los juncos el vencer en guerras que a la lógica humana no tenían ninguna ningún destino él llevó a su pueblo a victoria por más adversas que se veían las circunstancias y él hizo siempre milagros en su pueblo y a través de ello su nombre bendito es su nombre Yahweh Sebaot es como ungüento derramado a las demás naciones pero él primero nos amó a nosotros bajó su ungüento sobre nosotros él nos amó él nos bendijo él hizo milagros y maravillas en su pueblo y ahora que nosotros lo conocemos y le amamos tenemos la capacidad de amar a otros y él nos usa para que su nombre sea exaltado en las naciones y para que su nombre sea como ungüento que se derrama fuera de Israel a otras naciones y por eso las doncellas te aman se refiere a que otras naciones que están fuera de Israel ahora también le aman porque ven el amor perfecto que él tiene con su pueblo bendito Israel y él hace llamar a las naciones a través de su perfecto amor que él derrama sobre su pueblo para que mucho pueblo de otras naciones venga a él Baruch Hashem Yahweh otro concepto del amor verdadero de los Him que cuesta entender en esta sociedad llena de pecado es el que él nos ama de gracia sabemos que no tenemos ningún mérito su amor es un regalo es un regalo inmerecido porque ciertamente antes que él nos diera su amor estábamos bien perdidos vamos a ir al profeto Shea al profeto Oseas capítulo 14 versículo 4 Oseas capítulo 14 versículo 4 lo tienen todos amados ajín yo sanaré su rebelión los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos el ser humano cuando no conoce al único Elohim verdadero quién es el Elohim de Israel y antes cuando estábamos en el mundo para qué nos vamos a hacer no nos gustaban muchas veces por el orgullo que teníamos en nuestro corazón que alguien nos dijera te amo aunque no lo merezcas yo te amo una persona nuestra esposa o cualquier familiar yo te amo aunque no lo mereces nos gustaba que nos dijeran esas cosas antes esas expresiones de ninguna manera porque había orgullo en nuestro corazón no entendíamos que ese es el verdadero amor porque el mundo ama no por gracia porque no tiene el Elohim de Israel el mundo ama porque consigue otras cosas de los demás aman es un amor falso aman hipócritamente porque buscan cosas de los demás beneficios personales de los demás y es por eso que todos nosotros de alguna otra forma antes de conocer al verdadero Elohim quien es el Elohim de Israel cuantos amigos y familiares tuvimos que fueron en nuestra vida absolutamente circunstanciales absolutamente circunstanciales no estoy ni siquiera hablando de cuando nos volvimos a la verdad a la Torah estamos hablando estoy hablando de cuando éramos hoy muy amigos de alguien y a los cuatro años y tu amigo no sabíamos ni dónde estaba ni dónde vivía ni si estaba vivo muerto pero muy amigo pero nos costaba reconocer en nuestro orgullo en nuestro hipócrita orgullo que ese amigo en ese momento en ese lugar nos había servido a nosotros para nuestro propio beneficio personal porque la culpa no era del amigo que se había ido la culpa de nosotros porque cuando nosotros nos miramos en un espejo y asumimos nuestra culpabilidad por las malas acciones que hemos hecho a los ojos del santo bendito de Israel es cuando podemos arrepentirnos hacer techuvá y lograr el verdadero amor cuya única fuente es Yahweh Seba bendito se la va Kaush otro concepto que nos cuesta manejar en el amor verdadero que es el amor del Elohim de Israel es entender que su amor es eterno es eterno vamos al profeta Jeremías Jeremías capítulo 31 Jeremías capítulo 31 versículo 3 lo tienen lo tienen Jeremías capítulo 31 versículo 3 dice así la palabra del eterno Yahweh se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi compasión él nos ama con amor eterno no es el amor falso que hay en la sociedad que es un amor limitado es un amor que responde a si nosotros hayamos logramos agrado a nuestros sentidos porque el mundo busca amor falso y amor falso recibe porque la humanidad tanto hombres como mujercitas se ubican en lugares donde le amen falsamente pero no sólo porque están cómodos en esos lugares buscando sus beneficios personales sino que además ellos en esos lugares logran placer a sus sentidos a las cosas equivocadas y aberrantes que ellos sienten en sus corazones como por ejemplo un homosexual que ciertamente a los ojos del eterno están reprobados la homosexualidad está reprobada pero ese homosexual que está ciego busca amor falso porque no es el amor del Elohim de Israel porque si él hiciera Teshuá y conociera el verdadero amor que es el amor del Elohim de Israel él por supuesto dejaría la homosexualidad porque no es del agrado del Elohim al quien sirve que es el Elohim de Israel pero este homosexual que anda en sus aberraciones que son abominación ante los ojos del eterno busca amor falso en la sociedad y la sociedad se lo ofrece con leyes con familias que lo acogen el nietecito la nietecita salió del closet es homosexual e hipócritamente tenemos que ser mentes elevadas tenemos que ser mentes modernas aceptemos homosexual mostrémosle nuestro amor aceptémoslo en nuestra familia y el homosexual se queda en esa familia porque logra placer y acogida a sus placeres mundanos carnales en ese lugar y no entienden muchas familias que lo que hacen ellos es igualmente reprobable ante los ojos del eterno que las mismas acciones sodomitas que ejecuta el homosexual porque están ciegos y no los juzgamos sino que oramos por ellos para que hagan teshuva porque si no encuentran al Elohim verdadero al Elohim de Israel y a ese familiar que se dice homosexual no lo reprenden con severidad están mal y se pierde el homosexual y se pierden ellos como familia porque ambos hacen lo abominable ante los ojos del eterno otro concepto del amor verdadero del Elohim de Israel es que él porque su amor es eterno no es amor de hombre porque él es Elohim y es un amor perfecto puro santo sin mancha él nos ordena amarle es un concepto absolutamente fuera de la lógica humana no es así como yo le voy a decir a mi isha a mi esposa la que bendigo te ordeno que me ames eso no existe nos cuesta entender en nuestra lógica humana el amor del Elohim de Israel él nos ordena que le amemos porque él sabe como es el alma del hombre él sabe que hasta que él no nos restaure en el milenio y en el oram abá vamos a tener siempre la inclinación a hacer el mal el yeser hará que por más que nos restauremos en este mundo lleno de pecado somos incapaces de amarle eternamente sólo él lo puede hacer y por eso él nos exhorta constantemente a través de su bendita Torah y nos ordena porque él nos ama que le amemos no está constantemente ordenando el Atanaj amame en el mismo Shema Israel es una orden a amarle te ordeno que me ames porque sabe él en su perfección que es la única forma que como criaturas desobedientes entendamos vamos a Deuteronomio de Barín capítulo 6 versículo 5 bendito es el Abacadosh bendito es Yahweh de Barín capítulo 6 versículo 5 dice llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón estas palabras que yo dice Elohim te mando que hagas te ordeno que hagas esto te ordeno que me ames y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes vamos a Debarín capítulo 30 versículo 16 Debarín capítulo 30 versículo 16 lo tienen todos amados al Him dice la palabra del eterno porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella Él en su perfección en su perfecto amor en su amor eterno Él sabe que nosotros somos incontantes en el amor porque somos imperfectos y Él nos manda a amarle Él nos ordena a amarle porque como Abba que nos ama sabe que eso es la bendición para nosotros sabe que eso es el bien para nosotros amarle y después obedecerle en todos sus mandamientos y estatutos y preceptos como reflejo de ese amor que nace de nuestro corazón que lo pone Él en nuestro corazón Baruch Hashem vamos al Tejilim que leemos de Shabbat en Shabbat Tejilim 119 Salmos para los nuevecitos 119 versículo 97 lo tienen todos vamos a leerlo juntos Amén oh cuánto amo yo tu Torah todo el día sella mi meditación cuando leemos este Pazukim de este Tejilim nosotros entendemos que es un alma arrepentida que conoció el amor verdadero del Elohim de Israel y ahora exclama con júbilo oh cuánto amo yo tu Torah antes éramos incapaces de amar su Torah porque no le conocíamos a Él y porque Él nos amó primero y nos amó primero porque Él nos ha amado eternamente a través de los siglos a su creación Él ha amado eternamente a su creación Él ha amado eternamente a su pueblo bendito Israel Él nos manda nos ordena amarle Él ahora nos pone en nuestro corazón su amor porque Él nos amó primero y Él nos hace amar con nuestro corazón la Torah quien es Él mismo porque Él es la Torah viviente Baruch Hashem vamos a cantar de los cantares Shir HaShirim cantar de los cantares capítulo uno versículo cuatro cantar de los cantares capítulo uno versículo cuatro vamos a leerlo juntos lo tienen todos amados ajín cantar de los cantares capítulo uno versículo cuatro amen atráeme en pos de ti correremos el rey me ha metido en sus cámaras nos gozaremos y alegraremos en ti nos acordaremos de tus amores más que del vino con razón te aman bendito es el Abacadosh entonces el Eterno quiere que su pueblo Israel su esposa su novia le diga atráeme Abacadosh te enrajen de mí Abacadosh permite que vayamos como pueblo en pos de ti así como íbamos tras la nube de su Shejiná nuestros ancestros en el desierto iban corriendo tras la nube de su Shejiná tratando de obtener la mayor cercanía con el Elohim verdadero tratando de obtener el mayor amor de él el pueblo Israel en este cantar de los cantares capítulo 1 versículo 4 dice y ahora nosotros como pueblo debemos decir atráeme Abacadosh a ti permite correr detrás de ti para estar ante tu presencia para tener de tu amor porque sin tu amor yo no puedo amar Baruch Hashem y así con el amor del Elohim de Israel nos vamos a gozar nos vamos a alegrar en él con él y por siempre en la eternidad porque nos vamos a acordar de sus amores de las bendiciones que él hizo a su pueblo ya nos vamos a acordar del vino que refleja los placeres mundanos el amor falso que andábamos buscando en uno y otro rincón en uno y otro lugar amores hipócritas que no eran los verdaderos porque andábamos tratando de buscar lugares donde nos aceptaran con nuestra pecaminosidad para que nos acogieran con nuestras tonterías y estupideces con las cosas aborrecibles que hacíamos ante los ojos del eterno esos lugares busca el hombre en estos tiempos lamentablemente en el mundo se acuerdan más del vino que del amor verdadero del Elohim de Israel prefieren el amor que les falso que les brinda el vino y los placeres mundanos vanos del mundo al amor verdadero del Elohim de Israel que no se nos adelanten otros amados ajín que crezcamos en el amor de él que nos consagremos día a día más a él que oremos con gozo no porque él necesite que le oremos sino porque nosotros necesitamos orar y exaltar su bendito nombre somos nosotros los que necesitamos orar y ayunar para lograr mayor cercanía con él y no soltarnos de su bendito amor que lo único que quiere en nosotros hacer es llevar bendición a nuestras vidas a nuestras familias y que seamos luz para otros entonces ya el hombre en el mundo se complica y nos complicábamos nosotros también cuando tratábamos de entender el amor verdadero de nuestro Elohim porque era un amor que el Abba Kadosh por supuesto llevaba a la delantera porque él nos había amado eternamente y nosotros nada porque el Abba Kadosh nos había amado por gracia y nosotros en nuestro orgullo andábamos en el mundo dándole amor a alguien porque considerábamos dentro de nuestro orgullo estúpido él se merece mi amor no es así él se ha comportado bien conmigo lo voy a inscribir en mi lista de amigos que increíble el hombre es muy orgulloso y nosotros reprendemos todo eso en el Bechengadol de Yahshu Hamashiach porque su amor es de gracia es eterno y busca la bendición de su pueblo amado Israel si ya la gente que no conoce la bendita Torah y no ama con todo su corazón con el 100% de su corazón que es lo que nos exige el eterno para guardarnos no conocen al Elohim de Israel si ya cuesta entender al mundo el amor verdadero que nos ofrece cuanto más se complican con el siguiente concepto que vamos a tratar de revisar el concepto siguiente es el que él castiga a los que le aman él castiga a los que le aman y ahí sí que la humanidad entra en problemas vamos a ir a a a a proverbios proverbios capítulo 3 versículo 12 proverbios capítulo 3 lo tienen todos capítulo 3 versículo 12 vamos a leerlo todos juntos amen porque Yahweh al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere vamos a apocalipsis capítulo 3 apocalipsis capítulo 3 versículo 19 apocalipsis capítulo 3 pasuk 19 lo tienen todos aquí lo leemos todos juntos amen yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete vamos a hebreos hebreos capítulo 12 versículo 6 no tienen todos amados aquí vamos a leerlos todos juntos hebreos capítulo 12 versículo 6 amen porque el adón al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo vamos al libro de Job Job capítulo 5 versículo 17 Job capítulo capítulo 5 versículo 17 lo tienen todos vamos a leerlos nuevamente juntos amen he aquí muy dichoso es el hombre a quien el ojim castiga por tanto no menosprecies la corrección del todopoderoso Baruch Hashem Yahweh castiga a los que ama él castiga a los que ama él nos reprende como un padre que ama a su hijo necesitamos reprensión necesitamos que él nos mande reprensión con severidad porque el amor del ojim es manifestación de su santidad de su kedusha por eso nos tiene que reprender fuerte por eso nos tiene que castigar porque su amor que es su esencia es manifestación bendita de su santidad y la luz con las tinieblas no tienen parte la santidad con el pecado tampoco y como quita nuestro pecado con reprensión severa sin embargo y lamentablemente el hombre en el mundo esto lo mal entiende no reprende el pueblo a sus hijos como los debiera reprender en cosas tan sencillas y pequeñas como comer el pan que los varones llevan a su casa con su trabajo honesto fuera de Shabbat el plato de comida que nuestros hijos deben comer por completo porque en la tribulación ni las migas vamos a dejar ni las migas vamos a dejar si el pueblo considera a alguien que reprende a su hijo fuertemente porque debe comerse su plato de comida su sopa lo que mamá preparó con amor para él y el mundo dice no sean tan severos con el niño pobrecito déjenlo no le gusta eso en cosas tan básicas y mínimas el mundo no entiende el verdadero amor de reprender fuerte al hijo se tiene que comer el plato de comida porque fue ganado con un trabajo honesto que el Elohim de Israel dio al varón de la casa y la mujer de la casa con amor se esforzó por amor a sus hijos y lo preparó con amor por ende el hijo debe comerse su comida y así es como desde pequeñitos lamentablemente comienza el mundo a inculcarle al hombre y la mujer un amor falso hipócrita y empezamos desde niños a mal entender el amor un amor falso mi papá y mi mamá son buenos porque ellos cuando no me gusta una comida me permiten dejar el plato entero y después me premian y me dan dulce por ende lo que estamos haciendo ahí con nuestros hijos es decirle el amor es satisfacer tus deseos personales si para ti es placentero hijo mío dejar la comida yo te apoyo en tu decisión para que tengas placer en eso y eso es reprobable ante los ojos del eterno porque si en algo tan sencillo y básico como reprender a un hijo hasta por su bienestar físico por su salud que crezca fuerte y sano y rosadito bien gordito si en algo tan básico como eso le hacemos entender a un niño que así está bien que deje el plato hijo porque yo lo quiero mucho le amo ya desde niño el enemigo que Yahshua Hamashida reprenda pone en el alma de un niño un concepto absolutamente distorsionado del amor que no es el amor del Elohim de Israel que es bendito Kadosh y que nos dice que él castiga reprende con severidad a los que le aman a los que le siguen a nosotros por ende el pueblo debe entender que el amor del Elohim requiere de reprensión de disciplina de exhortación que la autoridad a cargo de la Kejilá de la Yeshiva de la Sinagoga de donde sea necesitamos un padre que nos reprenda pero si tus padres te apapacharon desde niño el no comerte tu plato de frijoles completo por supuesto que llevas un concepto de amor malentendido y a la primera reprensión complicado aquí no hay amor aquí no me aman porque si hubiera verdadero amor aquí actuarían igual como mis papás cuando yo era niño que hacía un berrinche y no había frijoles y harto dulce entonces el concepto del amor del Elohim de Israel es absolutamente distinto al que nosotros aprendimos en las naciones a los cuales el Elohim por su perfecta voluntad nos dispersó bendito es el Abakadosh otro concepto que también duele en el mundo es cuando el Eterno dice este es el amor verdadero este es el amor que emana de la fuente natural quien soy yo Yahweh Sebaot bendito es su nombre es que la riqueza no se puede amar y ahí sí que hay un reprobadero grande porque el concepto volvemos a repetir del amor del falso amor que nos han enseñado este mundo pecaminoso es de aferrarnos a las cosas materiales vamos a ir a Mateo Matiyahu capítulo 6 versículo 24 Mateo capítulo 6 versículo 24 dice así la palabra del Eterno ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir el ojín y a las riquezas a tus riquezas no necesariamente riquezas materiales amado porque muchas veces las riquezas como lo comentábamos ayer al inicio del Shabbat están con nuestra familia hoy cuántas almas que luchan que tienen a sus familias en una iglesia cristiana pero el Eterno por su bendita compasión le ha revelado sus nombres le ha revelado el Shabbat etcétera etcétera y uno debe exhortarle a que dijen la iglesia cristiana porque no pueden servir a dos señores tienen que decidirse por el único amor verdadero que es la Torá del Mashiach pero ellos luchan con sus riquezas que no necesariamente son lujos que está reprobado ante el Eterno que nos aferremos a las cosas materiales porque sabemos que son efímeras y pasajeras y son vanas además tienen su utilidad en el tiempo son un medio muchas veces pero de ninguna manera un fin y la gente lucha con la riqueza porque está su familia ahí y se confunden y creen que ellos van a convertir a toda su iglesia cristiana porque no como no se no se define por seguir al único Mashiach verdadero quien es el Mashiach judío y Asho es su nombre y la única verdad verdadera que es la bendita Torá que nos enseña a amar a nuestro prójimo de verdad pero porque tenemos el amor de los himes en nuestros corazones ellos no entienden que no es con sus propias fuerzas no es cuando ellos quieran por más que corran como dice el apóstol Chau tienen que salir salga amado ajín salga de su iglesia cristiana solito dije a sus familias ahí el eterno va a tener un trato justo con su familia reclámele al eterno a su familia en oración él es bueno él es amor y usted persevere solito no pasa nada lo único que va a lograr con eso es bendición bendición y que el eterno trate con su familia Abba Kadosh yo confío en ti tú trata con mi familia insensata yo no la juzgo yo te la reclamo en oración pero yo me aparto de ella tú eres bendito eres tres veces Kadosh eres justo en todos tus tratos haces salir el sol para creyentes impíos tu esencia es de bondad trata con ellos tú no yo les vas a dar un trato justo Baruch Hashem Yahweh vamos a cantar de los cantares Shir Hashirim capítulo uno versículo dos cantar de los cantares capítulo uno versículo dos vamos a leerlos todos juntos Ajim los tienen todos Amén oh si él me besara con besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino eso es lo que tiene que tener el pueblo en su corazón un corazón cien por ciento dedicado al eterno en consagración que desea que nosotros deseemos queramos en nuestros corazones el estar con el santo bendito de Israel con el Melech Sadik como su esposa como su pueblo para que él como dice aquí cantar de los cantares capítulo uno versículo dos o si él me besara con besos de su boca Baruch Hashem Yahweh que tengamos tanta cercanía con él como tenían nuestros ancestros como la tenía Moshe que hablaba cara a cara con él en la tienda de reunión en el Mishkan que nosotros recibamos besos de su boca que él levante varones que nos interpreten la Torah porque nuestro pensamiento es limitado y nos acerquen a él que levanten el eterno por su inmensa compasión profetas y varones de verdad que exhorten edifiquen y consuelen al pueblo y den besos de su boca y que hablen de su bendita Torah y que acerquen al pueblo a su Torah que les dé profecía a mucho pueblo para que el pueblo su esposa sienta los besos de su boca porque mejor son tus amores abacadosh que cualquier placer mundano que cualquier vino que el mundo nos puede ofrecer porque todo lo que nos ofrece el mundo son amores falsos y el único amor verdadero es el amor del Elohim de Israel el último concepto que vamos a revisar esta mañana es otro que muchas veces nos cuesta entender su amor divide el amor verdadero del Elohim de Israel divide vamos a ir a Mateo Mateo capítulo 10 versículo 34 Mateo capítulo 10 versículo 34 dice así la palabra del eterno no penséis que he venido para traer shalom a la tierra no he venido para traer shalom sino espada vamos a Lucas capítulo 12 Lucas 12 51 al 53 Lucas capítulo 12 del 51 al 53 dice así la palabra del eterno pensáis que he venido para dar shalom en la tierra os digo no sino disensión porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra vamos a ir a Lucas allá al ladito capítulo 14 versículo 26 Lucas capítulo 14 versículo 26 dice así la palabra del eterno en este pasuk si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi tal mi discípulo bendito es el abacado él nos aparta nos tenemos que apartar él viene a dividir a las familias es un concepto absolutamente distinto al que las naciones al que Egipto nos enseñó de amor el amor de Egipto es hacinamiento es así pasa en muchos lugares del mundo todos metidos en la casa sea como sea convivientes nietos hijos gatos todos metidos que es tremendo no entiende que el machia viene a dividir a las familias es así divide a los que encuentran su amor verdadero que castiga y reprende y que aparta y divide a los que siguen buscando y gozándose en los amores falsos e hipócritas que ofrece el mundo nos tenemos que apartar porque nosotros somos del Elohim de Israel y orar por nuestros familiares para que conozcan si al eterno le place conozcan el único amor verdadero que es el amor del Elohim de Israel vamos a Mikeas a profeta Mikeas que también nos habla de esto mismo Mikeas capítulo 7 versículo 2 Mikeas después de Atías Jonás está Mikeas Mikeas capítulo 7 versículo 6 dice la palabra del eterno más yo porque perdón capítulo 7 versículo 6 porque el hijo deshonra al padre la hija se levanta contra la madre la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa así que no creas que te va a atacar como ya se ha administrado muy bien aquí por muchas veces el caballero que trabaja en la carnicería a 40 50 cuadras de tu casa los ataques ya sabemos que vienen de nuestra propia familia de nuestra propia casa pero nosotros nos tenemos que mantener firmes en la Torah de nuestro Mashiach y Ashwa bendito su nombre para concluir vamos a leer los últimos dos pasukim que están en el cantar de los cantares cantar de los cantares bendito es el abacados capítulo 1 capítulo 1 de cantar de los cantares versículos 7 y 8 Shil Ha Shirim cantar de los cantares capítulo 1 versículos 7 y 8 y con eso vamos concluyendo vamos a leerlos todos juntos lo tienen todos amen hazme saber oh tú a quien ama mi alma donde apacientas donde sesteaste al mediodía pues porque había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros si tú no lo sabes oh hermosa entre las mujeres ve sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores entonces amado ajim como dice aquí cantar de los cantares hazme saber oh tú a quien ama mi alma israel 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 el pueblo bendito se dirige al elohim de israel y le dice hazme saber oh tú a quien ama mi alma oh tú yahweh sebaot donde apacientas donde te busco abacabosh donde sesteaste al mediodía donde sesteaste con tus ovejas al mediodía el mediodía que es la hora del sol que pega más fuerte donde nuestras fuerzas más flaquean porque hace más calor y necesitamos beber agua de la bendita Torah porque tenemos más sed donde apacientas a tu rebaño bendito a tu pueblo donde sesteaste al mediodía pues porque había de estar yo como errante y el eterno tuvo rajem de nuestras almas porque andaba antes andábamos como ovejas errantes junto a los rebaños de tus compañeros junto a rebaños de otras naciones en otras iglesias etcétera etcétera en el mundo en Egipto el Abba Kadosh contesta a su pueblo bendito Israel en el versículo 8 y le dice si tú no lo sabes oh hermosa entre las mujeres Israel es hermosa entre todas las naciones porque él haya grado ante los ojos de su esposa a la cual él viene a buscar en estos últimos tiempos ve sigue las huellas del rebaño dice el Abba Kadosh sigue las huellas del rebaño que el eterno nos dé discernimiento para discernir entre el bien y el mal para que busquemos el amor verdadero de él y sigamos las huellas del rebaño que están bien marcadas por nuestros ancestros por los sabios de la Torah por los profetas que el Elohim de Israel ha levantado y han enseñado su palabra por esa huella por esa huella de ese rebaño que es una huella angosta pero que está marcada por nuestros ancestros por nuestro pueblo que han amado su Torah y han creído que Yahshu es el Mashiach y no ayer sino que hoy también y por eso mucho rebaño va a venir y por eso nuestro amado Roe nos dice prepárense porque mucho rebaño va a venir porque hay mucha gente en este proceso de buscar el verdadero amor del Elohim de Israel y anda buscando y va a seguir las huellas del verdadero rebaño y va a apacentar sus cabritas ellos y nosotros vamos a apacentar aquí en Tehuacán Puebla, México con el varón que al eterno le ha placido levantar acá como en muchos rincones en el mundo él va a apacentar sus cabritas nuestros hijos nuestros nietos junto a las cabañas de los pastores junto a la azúcar que él ha permitido que se levanten en uno y otro lugar en las naciones con varones que le temen con varones que le respetan con varones que son celosos de su palabra con pastores que han levantado zucas han levantado cabañas para el pueblo que no hacen negocio con la palabra de los jim porque tienen un amor verdadero con las almas bendito es el Abacadosh que muchas almas vengan a sus pies y que él tenga compasión de miles y miles de casa de Judá de casa de Israel y de las naciones que vengan a nuestro Elohim de Israel a encontrar el amor verdadero que es el amor de él bendito es el Abacadosh exaltemos al Eterno Amado Zajim Yashua Hamashia vive Yashua Hamashia vive Yashua Hamashia vive Alelu 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 Exaltemos al Abacadosh Bendito es el Abacadosh vamos a ponernos de pie Amado Zajim Abba Todagabá por la administración de tu amor verdadero Todagabá porque tú eres bueno Todagabá porque sigues levantando varones en varias partes del mundo Abba nosotros estamos aquí te adoramos te exaltamos bendecimos tu nombre Abba tú eres nuestro Elohim tú eres nuestro Rohe tú eres nuestro Mashiach tú eres nuestro Rofe nuestro Sanador Todagabá Yashua Hamashia Omen Beomen Todagabá yashua Hamashia yashua Hamashia yashua Hamashia Gracias.